Segundo día, creo que vamos por el kilómetro, bueno, vamos, voy, por el kilómetro 23 o 24. Hemos tenido un comienzo, lleno de barro, con los tobillos metidos, con un piso que he doblado tanto a los tobillos que ya no podía más. Ahora, hubo tardado aproximadamente casi tres horas y media en hacer 13 kilómetros. Una porquería. Y ahora, empiezo con el plan B y una vaquita escocesa, nada más que quiere, nada más que se le ocurre otra cosa. Que tirarme a la cuneta. Ya sé, el estado en que me ha dejado, ha sido acongojante. Es la primera vez que he sido atacado por un morlaco. Polín, qué mal lo he pasado. Me he dado un chico al lado que no lo ha visto, porque si no es que nadie se lo cree. Estoy lleno de barro entero, pero gracias a la mochila, que me ha protegido la espalda y la parte delantera no me ha pasado nada. La vaca tenía, iba con un becerro y el camino era demasiado pequeño para los dos. Bueno, ahora ya lo he dicho, voy por el kilómetro 23 o 24, no lo sé, pero tengo un dolor de pierna y ya no sé si es del cansancio o la dichosa vaca. Bueno, poco a poco más. Ya os contaré. Gracias. Gracias. Gracias.